Buenas. Parece que el evento de Chainsmokers aún no ha terminado, y según uno de los desarrolladores del evento, recibiremos nuevos premios gratis próximamente. Lo curioso de esto será UGC, y como todos sabemos, los accesorios de Chainsmokers son accesorios creados por el mismo Roblox. Un medio también dice que este viernes estará disponible un nuevo accesorio en el evento de Chainsmokers, y que lo más probable es que sea la Royalty Crown que se filtró hace un tiempo. Pero que tampoco nada está confirmado aún. Y sobre el nuevo accesorio que salió hoy, pues, solo nos queda esperar a que nuevamente esté disponible. Los saludos lo haré mañana, hoy no me siento muy animada, perdón. Bueno eso sería todo por ahora. Chao.